Bienvenida gente a este vídeo donde os asumiremos el contenido del evento final por el 25 aniversario de la saga Tales of. Sin más que añadir, vamos al leo. Si bien hace unos días se confirmó finalmente la importante asistencia de Yusuke Tomizawa, productor del nuevo Tales of Arise, como presagio de una posible nueva dosis de información fresca sobre la desaparecida nueva entrega de la saga, no ha ocurrido exactamente así en el evento. No podemos negar que las expectativas sobre el evento eran realmente altas, y más si tenemos en cuenta que era nada más y nada menos que el evento de celebración del 25 aniversario de la saga, pero desgraciadamente no ha habido muchas sorpresas, ni tampoco demasiado destacables salvo pequeñas excepciones. La fiesta del 25 aniversario abría su streaming con un emocionante encabezado que repasaba brevemente las entregas principales de la saga, y que precedía a la emocionante participación de la cantante japonesa Misoro, autora de los temas musicales de Tales of Symphoria y Tales of Symphoria Down of the New World, que ha vuelto a interpretar ambos temas para el aniversario. Además de esta participación musical protagonizada por Misoro, también hemos tenido un par más de momentos musicales con las interpretaciones de diferentes temas musicales de la saga en directo. La mayor parte del streaming se ha dedicado a extensas charlas entre diversos trabajadores de todas las épocas de la historia de Tales of, hablando sobre la evolución de la saga y sobre la concepción del género RPG antaño y el que se tiene actualmente. Apartando un poco el contenido de las charlas, que en general lo aportan ninguna noticia interesante, vamos a ir directos al grano con las novedades de la saga que ha dejado el evento. Comenzando primero por las noticias menos importantes, en el streaming se han anunciado los nuevos eventos navideños de la última entrega para dispositivos móviles de la saga, Tales of Symphoria. Además, también se han presentado las nuevas invocaciones temáticas correspondientes por estas fechas, encabezadas por Mila Maxwell de Tales of Symphoria, Arch Clayton de Tales of Phantasia y Sophie de Tales of Graces. Por otro lado, también se ha anunciado un crossover conmemorativo por el 25 aniversario de la saga, pero por desgracia ha sido para dispositivos móviles. Siguiendo con lo relativo a las entregas móviles de la saga, también se han anunciado diferentes eventos para Tales of Astéria, así como también otro crossover más para la entrega, con la también franquicia de dispositivos móviles Crystal of Reunion. Para ir terminando con las entregas móviles, solo queda destacar lo propio para Tales of the Race, que también presentará nuevos eventos conmemorativos por el 25 aniversario y por Navidad. Pasando a las noticias más interesantes y omitiendo algunas partes del evento realmente somoríferas, cabe destacar que por fin se ha mostrado la figura doble de Luke y Ash, personajes de la entrega de Tales of the Abyss, que ya se había anunciado, aunque sin enseñarse con anterioridad, en el último streaming oficial de la saga Tales of. Este nuevo merchandising, bautizado como Minion of Beards, surge por el motivo del 15 aniversario de la entrega de Tales of the Abyss en Japón, y constará de una figura doble de escala 1.8 producida por Cotobuquilla. Su precio de reserva es de 25.000 yenes más gastos de envío, lo que al cambio serían alrededor de unos 200 euros. Sin duda, la figura doble es preciosa. Y para ir terminando con este pequeño vídeo conmemorativo, solo queda daros la última noticia importante del evento, que ciertamente es algo agridulce. La anunciada presencia de Tomizawa sí que ha precedido a nueva información relativa a la desaparecida nueva entrega de Tales of Arise, pero no ha sido de la forma que muchos esperábamos. Lejos de presentar un nuevo trailer, nuevos personajes protagonistas, o el necesario primer gameplay de la entrega, Tomizawa se ha limitado a ofrecer un comunicado de disculpa por la ausencia del juego en el evento conmemorativo, aderezado, eso sí, con grandes promesas para el futuro próximo. En dicho comunicado, Tomizawa aclará que Tales of Arise ha seguido siendo desarrollado durante este año 2020 de manera concienzuda, aunque no hayamos tenido noticias del juego desde hace un año. Pero de nuevo, según el productor de Arise, este 2021 no nos esperarán sorpresas increíbles a nivel mundial para todos los fans de la saga. Tomizawa también ha amatizado que este evento no será el final del 25 aniversario, pues la celebración del mismo se extenderá por todo el año 2021. Y que además, las increíbles futuras noticias no se limitarán a lo relativo a Tales of Arise, sino que también implicarán a la saga Tales of en general. Estas últimas palabras de Tomizawa dan a entender que en el próximo año 2021 pudiésemos tener finalmente los esperados anuncios de nuevas entregas de la franquicia Tales of en forma de posibles spin-offs, remasters o remakes destinados a consolas de sobremesa, de las que tanto se ha estado especulando este último año. Además, tampoco sería descabañado pensar que dentro de esas buenas e increíbles noticias futuras sobre Tales of Arise puede encontrarse el anuncio de una nueva versión Next Gen de Arise para PlayStation 5, pues en mi opinión, este podría haber sido uno de los motivos por los cuales la producción de Tales of Arise se ha postergado tanto este último año. Por otra parte, también pienso que parte de esos futuros anuncios prometidos por Tomizawa podrían referirse a aquel registro de la saga efectuado hace unos pocos meses bajo el nombre de Tienso Fluminaria y que como comenté en otro vídeo dedicado a este, en mi opinión podría tratarse de un nuevo spin-off de la franquicia para consolas de sobremesa. En fin, gente, aunque no se hayan cumplido las previsiones más optimistas para este evento conmemorativo del 25 aniversario de la saga, podemos decir que aún así se nos han hecho promesas muy jugosas que esperemos que no caigan en saco roto. Y para ser más específico, espero a nivel personal que no se refieran a nuevas entregas para dispositivos móviles y que se dediquen por fin a continuar ampliando el universo de la saga en consolas de sobremesa, ya sea como hemos comentado con remasters, remakes e incluso con spin-offs. En este punto solo me queda preguntaros a todos vosotros ¿Qué os ha parecido el evento? ¿Qué esperáis de esas increíbles noticias sobre la saga que ha prometido Tomizawa? ¿Tendremos versión Next Gen de Tales of Arise? ¿Se mostrará finalmente en 2021 el Mr. Tienso Tales of Luminaria? Espero vuestras respuestas en la caja de comentarios. Y sin más, gente, hasta aquí otro vídeo más del canal. Como siempre, espero que os haya gustado, que de ser así dejéis un like, que os suscribáis para apoyar el contenido del canal y que lo compartáis por sus redes sociales si podéis. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. No, pero你是 lo que está diciendo que sí. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.